El día 4Kits surge hace más o menos tres años. En mi cabeza venía rondando esa inquietud de qué hacer con nuestros hijos, en Caracas, sobre todo. Mi hija está en edad escolar, nos reunimos las mamás, vamos a los cumpleaños, entonces nos dimos cuenta de que hace falta saber qué hacer con tus hijos en la ciudad, porque todas tenemos esa inquietud y esa preocupación. Entonces siempre está el boca a boca, es, ah mira, hay una obra de teatro aquí, o ah mira, hay un concierto en tal sitio, hay un sitio buenísimo en esta zona donde podemos ir. Pero no había un lugar donde de manera cómoda tú estuvieras en un solo sitio, te metieras en ese lugar y vieras todos los eventos que hay en Caracas para llevar a tus hijos. Queremos como enfocarlo hacia otro aspecto. ¿Qué pasa? A veces por comodidad agarramos y le damos a nuestros hijos lo que son los, vamos a llamarlo, los objetos electrónicos, que es ahorita lo que estamos viendo todos. Le damos la tablet o le damos el celular, nosotros queremos enfocarlo hacia otro lado, nosotros queremos que nuestros hijos hagan actividades distintas, porque hay muchas actividades que no sabemos que están en la ciudad y pues nada, lo que queremos es eso, que tengan esa oportunidad. La página tiene muchas secciones en las que puedes entrar, que puedes hacer actividades en casa, por ejemplo tenemos una sección que se llama hazlo tú, donde ponemos manualidades, tenemos también otra que es de recetas, donde tenemos un apartado especial para gente que es intolerante, para niños que son intolerantes, entonces ponemos recetas para niños con este problema. Nosotros a futuro con Guia4Kids tenemos un plan de expansión hasta afuera del territorio nacional porque queremos que todos los padres en el mundo puedan tener esta herramienta para disfrutarla y bueno, que no quedarnos solo aquí. Por ahora vamos a empezar con Caracas, vamos a continuar con el resto del país apenas podamos expandirnos y bueno, ya apuntar hacia afuera y que este proyecto ya sea un nombre reconocido así como son las grandes páginas o los grandes buscadores. ¡Suscríbete al canal!